Por la gracia de Dios, busquemos ser reavivados por la oración. Hoy meditamos en la oración como un medio para pedir perdón. La oración pidiendo perdón es siempre contestada de inmediato. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Tan pronto como un hijo de Dios se acerca al propiciatorio, llega a ser cliente del gran abogado. Cuando pronuncia su primera expresión de penitencia y súplica de perdón, Cristo acepta su caso y lo hace suyo, presentando la súplica ante su Padre como su propia súplica. La paz que nos envía es la seguridad de que nos ama. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y de perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar? ¿Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y abrigar sin embargo un espíritu que no perdona? Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como nosotros mismos esperamos ser perdonados. La verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que deben ser presentados solamente ante Dios. Pueden ser ofensas que se deben confesar a individuos que han sido dañados por causa de ellos. O puede ser de tipo general que deben ser presentados ante el pueblo. Pero toda confesión debe ser definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de los que somos culpables. Estos breves conceptos están basados en la revista Reavivados por la oración de Elena de Juay. Lea y medite en el capítulo completo. Dediquemos tiempo a la oración privada en el grupo pequeño, en la familia, en la iglesia y en todo lugar. A fin de que seamos regocijados en la esperanza, pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Ahora vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias, gracias porque en los méritos y en el sacrificio de Jesús, nuestras vidas pueden ser limpiadas y perdonadas de todo pecado. Por eso te pedimos que nos ayudes a vivir en el espíritu del perdón. A buscar ser perdonados, a confesar, a colocar nuestra vida en armonía contigo, con los demás. A buscar el perdón de los demás, a perdonar. Por favor Señor, ayúdanos a vivir una vida en paz. Que podamos sentir la gracia de tu perdón y la bendición de perdonar y ser perdonados. Quédate con todos nosotros y ayúdanos a profundizar esta caminata de oración. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.